seguimos haciendo reacciones de palmas de mallorca vamos con otro pedido entonces del directo aquí lo tengo todo anotado sé para no fallar a nadie vamos a ir entonces con esteban reyes que pidió castro moncier perin no castro moncier perin y la canción que vamos a escuchar a ver porque la tenía que preparada nuestra canción vamos a ver qué es hay una guitarrita bien chacera una guild tiene un sonidazo esto había una guitarra bien criolla 3 de metal 3 de nylon hay una caja atrás con trabajo como suena esa guitarra sermosa y hay un saxo y hay un trombona bala y hay un baterista que le está dando digamos con escobillas y aparte uno tiene una caja no ahí entraron los vientos está todo sonando de aire todo tomado con micrófonos ambientales hay como tres o cuatro lo ven ahí arriba pero se ve que después no han pasado por un porque hay cosas pañadas la guitarra eléctrica la ven tirada hacia la derecha izquierda te dije adiós llegaste tarde para despedirnos y si el destino apresurado quiso herirnos yo descubrí una solución para el dolor hice la canción que me pedías cuando no te quería qué bueno esto es un swing no tiene mucho swing la canción pero totalmente cantada en castellano y con una voz muy latina no el nombre me tiraba que iban a cantar en francés totalmente yo digo acá donde nos fuimos no monsieur porín y el nombre de la canción no ya me daba en castellano pero está buenísima la combinación porque están haciendo un los instrumentos son bastante latinos por la caja que hay atrás hay un toque de jazz no de swing como digo más que de jazz es de swing esto no en el tipo de tempo y la sonoridad la guitarra totalmente ya será no en el sonido y después acompaña con eso que le da un poco más de lo que digo más latinidad la guitarra criolla no la guitarra normal que le dicen en chile y prometiste enamorarme algún día mientras reías el sol acarició mi corazón con flores buena combinación de voces con colores dibujaste la nobleza de la mano a tu lado creció nuestra ilusión acá hay una combinación de gente latina impresionante se ve por la onda acá debe haber colombiano seguramente algún ecuatoriano y por la sonoridad y por la forma de tocar yo escucho mucho latino acá mucho latino y bueno y el nombre no me decía lo mismo los músicos de los de viento parecen norteamericanos hay como un crisol aquí digamos en las apariencias en lo que uno ve de digamos estéticamente ahora en la forma de tocar es lo que digo es una combinación de swing cantado en castellano totalmente con bastantes digamos instrumentos que dan hacia también hacia lo latino así que hay una combinación hermosa la chica tiene una voz muy muy dulce totalmente tirado a lo melódico estira muchísimo no tiene rotura sino que es una voz muy lineal y hacen muy buenas combinaciones ayuda de voces entre los dos guitarristas a ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran disimulamos nuestro amor nos inventamos en cada rincón nuestra canción no, no, no fue el adiós suficiente para despedirnos y si el destino no lograba predecirlo tú me enseñaste una solución para el dolor fue la que escuchen la guitarra la está digamos muteando totalmente de la guitarra normal de la guitarra croya la llamo yo guitarra digamos que ustedes le llaman guitarra únicamente así me lo han dicho los amigos de Chile y de Ecuador también creo que le dicen igual y en Perú el único que nosotros le llamamos guitarra croya son los de Argentina yo creo entonces ahí siempre me confundo con eso fíjense el toque que le da el baterista que estás usando casi siempre en caja va a caja y esto totalmente del swing también y hay una caja abajo que no sé si es la caja peruana será caja flamenca no se alcanza a ver bien uno que está sentado atrás con escobillas de madera o baquetas no, no es una caja es como una parece como un bombo con cuero no se alcanza a ver bien guau con flores llevaste mi tristeza con colores dibuyncaste la nobleza de la mano a tu lado a tu lado mucho el movimiento totalmente a la derecha así era, nos entregamos, aunque muchos lo pusieran ahí está, ¿eh? no disimulamos, nuestro amor nos inventamos en cada rincón, nuestra canción eso está ok escucha la guitarra ahí en el grave, ¿eh? se viene un punteadito ahí allá en Colombia ahí en Colombia, ¿eh? no le raba a ni uno, ¿eh? díganme de dónde son después, porque el nombre es totalmente francés pero quizás son de... casi seguro que son de Centroamérica Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo flores ¿Cómo le cambiaron el tempo acá? Un toque nada más, ¿eh? Volvemos a subir. ¡Qué va! ¡Bon gusto! ¡Nuestro amor nos inventamos! ¡En cada rincón! ¡Nuestra canción! ¡Dale! ¡Qué sonido ya sé lo que tiene esa guitarra! La contrabajita atrás, guarda, ¿eh? Le está dando, ¿eh? Son escalas de jazz, pero muy buenas. ¡Expercente, muchachos! Y me encanta, me encanta que lo hagan en estos lugares. Ya hemos visto también una, creo que Mon Lanferte, también la vimos cantar también en una librería, ¿sí? En estos, como... Aquí parece que una venta de estos de, digamos, de cosas usadas, parece, ¿no? O de antigüedades, no sé bien dónde están, ¿no? Pero me parece muy bueno este tipo de, digamos, de plataforma, ¿no? Que se van creando de lugares, ¿no? Donde tocan, ¿no? Me parece muy bueno ir buscando distintas locaciones. Está perfecto. Está perfecto. Entonces, Monsieur Periné, ¿no? La canción. Y la canción que hemos escuchado, totalmente latina, ¿no? Yo esperaba otra cosa cuando escuché el nombre de la banda. Nuestra canción, ¿eh? Muy buena, muy buena. Un buen gusto increíble. Un sonido espectacular por ser tomado por todos los micrófonos ambientales. No se puede pedir más. Increíble. Después se ve que está tocado por consola porque está todo paneado. Los vientos sonaban casi todo por la izquierda. La guitarra, lo que era la guilda, sonaba totalmente, que es la eléctrica, a la izquierda. Los vientos a la derecha. O sea que estaba todo bien, 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 bien armadito después, ¿no? Después hicieron algunos retoques. Pero sonaron todo ahí en directo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Muy buen gusto. Y bueno, después me gustaría saber de dónde son, ¿eh? Díganme de qué nacionalidad son porque para mí son de muchos lugares. Y hay un pequeño rejunte latino. ¿Y dónde están, no? Porque veo muchas palabras en inglés también. Así que no sé bien dónde fue tocado esto. Si están en Francia, por el nombre también. A ver, PNR Music. ¿Esto de dónde es? Bueno, no dice bien de dónde es. La gente que esté por ahí seguramente los conocerá. Y el que me lo pidió. El que me lo pidió. Ahí que te he cumplido con tu pedido. Ahí ponme toda la información de esta banda. Gracias, gente. Seguimos haciendo reacciones. Arrivederci.